Estamos acá en la Universidad Esternado, en el festival Hola América. Vinimos a hablar de flujos migratorios mixtos y de la apuesta que tiene la Alcaldía en materia de inclusión de la población migrante y de todo lo que tiene que ver con la implementación de esta política pública. Son 12 años de política pública, pero dado que el fenómeno varía todo el tiempo, tenemos que estar trabajando, entendiendo qué es lo que está sucediendo, leyendo muy bien la situación, anticipándonos. Queremos hacer que todas las personas migrantes sientan que Bogotá es su ciudad, que Bogotá es su casa. Por eso el concepto de Bogotá en edad se hace importante. Bogotá no es quien nace en la ciudad, es quien habita en ella. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.